Es un placer para mí desde Andorra, en esta reunión de Ministros de Educación de Iberoamérica, camino a la cumbre de Cartagena de jefas y jefes de Estado de Iberoamérica, es un placer para mí expresar el compromiso de todos nosotros, los integrantes de la OEI, de los directores de las oficinas, por una educación de calidad y con inclusión. Una educación que incluya a todos y a todas. Esto quiere decir que la igualdad de género está en nuestro foco, que están en nuestro foco las personas con discapacidades, las personas que están lejos, en escuelas rurales donde cuesta mucho llegar. Y en ese sentido la OEI tiene un compromiso desde hace tantos años, y en Uruguay desde hace cinco años con mucho entusiasmo y acompañando a una gestión de gobierno y a un Ministerio de Educación y Cultura que lleva adelante transformaciones junto a la Administración Nacional de Educación Pública. En Uruguay la OEI acompaña procesos de formación docente, procesos de pensar y reflexionar sobre las prácticas docentes, también con los paneles solares de luces para aprender, hemos podido completar el 100% de luz eléctrica y conectividad para las escuelas rurales del Uruguay. Así que en muchos frentes, en la cultura, en la ciencia, también acompañando las iniciativas de la sociedad uruguaya y de este gobierno del Frente Amplio que lleva adelante estos cambios. Permítame celebrar que desde Montevideo también acompañamos todas las iniciativas en el ámbito del MERCOSUR. Por ejemplo, la red de contenidos audiovisuales, que conforman todos los países del MERCOSUR, y en particular el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos, que tiene sede en la EXESMA, en la Escuela Mecánica de la Armada, que hoy es un espacio de memoria en la Argentina, en Buenos Aires, y allí se trabaja intensamente con la perspectiva de cómo las políticas públicas tienen que estar atravesadas por la mirada que es el enfoque de derechos, por los derechos humanos, su defensa y su promoción. También proyectos como la Universidad de Educación a Distancia y otros compromisos que la OEI asume para el MERCOSUR. Y desde Montevideo tenemos el gusto de trabajar en esas iniciativas de la misma manera que acompañar al Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos. Allí desde Colombia, nuestro querido Ángel Pesis, con su equipo, y Roberto Cuellar desde El Salvador, atendiendo directamente a América Central, trabajamos por esta agenda tan desafiante que es la educación en los derechos humanos. Eso quiere decir que educamos por la inclusión, educamos en la memoria, educamos para la participación y también para la convivencia. La convivencia en las escuelas, la convivencia democrática como un valor fundamental de nuestros pueblos. Así que simplemente con afecto y con el compromiso de seguir trabajando junto a los maestros, junto a los centros educativos, las universidades, los institutos de formación docente y todas las áreas de gobierno que se ocupan de la educación, de la cultura, de la ciencia y en particular de nuestro compromiso con los derechos humanos.